Suba, 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 suba el movimiento de cintura Y saca tu baila, pa' causar tu impresión Que a la derecha lo adelanta, que lo vea como el sol Que se busque y oscela, que al viento y todo el brazo Que con una piedad, que es una heredad visión Y acerco a ti, bailemos, puremos fe, acércate Mi sentura, es que si te acuerda, pero lo toco con la sierra Y yo no la puedo controlar Lo que mi sentura, toca con mi cordura Yo pienso con la arena, voy a prenderla y controlar Y bajando, bajando, hoy me ando gritando Que estoy bailando, bailando, y hasta la amanecer Porque me insegura, necesito tu ayuda Y no lo tengo en la sierra, voy a prenderla y controlar Mi sentura, mi sentura No me da, me da, se cuida, fiesta Mi sentura, mi sentura Sísmica para ti Porque volvamos a la playa, para así practicar Todo por la mañana, y a mi hora diez más No vuelvo conmigo, tu cuerpo se va a caer Es que si te acuerda, es que si te acuerda, es que si te acuerda Lo que mi sentura, es que si te acuerda, no lo toco con la sierra Voy a prenderla y controla Y bajando, bajando Voy a prenderla y bailando Que estoy bailando, bailando Y es que si acuerda, necesito tu ayuda Porque mi sentura, necesito tu ayuda Y no lo tengo en la sierra Con la arena, con mi cordura Y en la toda sanidad ¡Gracias!